¿Qué es la causa de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la causa de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es la causa de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Ya tiene muy identificado centros de salud con muchas necesidades, en Puebla, en Oaxaca, hay muchos sitios específicamente que están quizá más marginados, digamos, ¿no? No tenemos toma de muestra, o sea, nosotros no hacemos la toma de muestra. Básicamente los hospitales, fundaciones o centros de salud lo que van a hacer es dirigir las muestras hacia nosotros. Nosotros prácticamente no tenemos contacto directo con el paciente, entonces la muestra se llega aquí y nosotros procesamos la muestra y mandamos la información al médico. Si a mí me llega una muestra y yo ya estoy listo, me puedo tardar cuatro horas en dar el diagnóstico. Cabe mencionar que este procedimiento lo tenemos que hacer muy rápido, ¿por qué? Porque precisamente de eso puede depender la vida del niño, porque muchas veces los niños se mueren no porque les den un mal diagnóstico, sino porque les dan un diagnóstico fuera de tiempo. Entonces, por eso nosotros debemos de estar día y noche aquí. O sea, si me llega una muestra a las 12 de la noche, tengo que venir a procesarla.